¡Que viva el CIP! ¡Que viva el CIPLUM! Representantes de la Federación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos de El Salvador Festraspes se concentraron la mañana de este miércoles frente al Centro Comercial Metro Centro en rechazo al documento propuesto por el gran empresariado salvadoreño en el encuentro ENADE 2014 en el que buscan crear leyes como la de procedimientos administrativos que de acuerdo con ellos pretende poner al Estado en función de los privados. En primer lugar nosotros estamos desmintiendo que las organizaciones sindicales están acompañando las propuestas del ENADE los que están acompañando esas propuestas son los serviles de los empresarios en este país y por qué nosotros no acompañamos las propuestas del ENADE precisamente porque son nocivas, son dañinas, son maquiavélicas para el pueblo salvadoreño. Consideraron que las propuestas planteadas para sacar adelante al país van en detrimento de los derechos conquistados por la clase trabajadora y en contra de los intereses de las grandes mayorías. Producto de esas reuniones de grandes empresarios que no pagan impuestos en este país es que se hizo la dolarización y que los gobiernos corruptos de derecha tomaron y ejecutaron al pie de la letra todos esos dictámenes de esos pequeños grupos económicos en el país. Gracias al ENADE ahora tenemos un país dolarizado gracias al ENADE hoy tenemos problemas en las pensiones gracias a las políticas del ENADE ahora tenemos salarios de hambre salarios que no cubren las necesidades básicas de alimentación, de educación. Para esta organización de trabajadores las iniciativas formuladas no son acordes a la realidad económica, social, institucional, ambiental y laboral del país. Y más bien le estamos diciendo al gobierno y le estamos exigiendo de que se pongan las pilas y que no vayan a permitir dejarse sobornar de estos malos empresarios de este país y decirles que la empresa privada en este país no solo son los de la ANEP no, esos son unos de los grandes empresarios aquí hay medianos y pequeños empresarios que son los que dan más trabajo en este país. Proponen modificar leyes, alrededor de 18 leyes en materia laboral en materia de pensiones, en materia medioambiental ellos se están oponiendo tajantemente curiosamente adoptan la misma posición que el partido ARENA en la Asamblea Legislativa oponiéndose al proyecto de ley de aguas oponiéndose al proyecto de medios públicos. Desmintieron además que como sindicato estén avalando las medidas impulsadas e hicieron un llamado a estos empresarios a pensar en las mayorías poblacionales dejando de lado sus intereses particulares.